¡Suscríbete al canal! Hay dos, la personalidad y hay ya una esquizofrenia paranoide. Sí, la esquizofrenia paranoide es la más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque no se dejan. No les puedes dar medicamentos porque no los aceptan, porque creen que los estás envenenando. Porque ellos se sienten bien, ellos no saben que están enfermos. No, no, para ellos lo que está mal son los demás. Y claro que la personalidad paranoica puede llegar a eso. Es el único tipo de esquizofrenia que se puede adquirir ya una vida adulta, porque lo demás empieza por ahí como en la adolescencia. Entonces la personalidad es algo que traes desde niño, un aprendizaje, claro, inseguridad, abandono, algún trauma, familias que así son. O sea, familias que se están cuidando de todos o que hay mucho conflicto en la familia. Que sientes que te siguen, que sientes que todos hablan de ti. Que toman las cosas, o sea, son familias disfuncionales que no están, que no respetan los límites, ¿no? Entonces que se toman el dinero, la ropa y demás, ¿no? Y no hay como una buena autoridad, ¿no? Otra es que los abandonaron a la deriva y crecieron como pudieron y entonces después se van a estar cuidando de los demás, ¿no? Se hacen muy desconfiados. Fíjate que algo que está sucediendo mucho es que entre novios, híjole, están tremendo, ¿no? Pleito y pleito y pleito y pleito, mandándose los anjes. Celosísimos. Y piensan, es que es celoso. No, llega más allá. O sea, más allá de los celos, porque bueno, los celos, está bien que es tu pareja y que vio que coquetea. Es aceptable de alguna manera. Es aceptable, sí, claro. Pero ¿cuándo ya es un problema? ¿Hasta qué punto ya no? No, no, aquí ya es cuando está algo irracional, ¿sí? Y que todo el día están discutiendo, peleándose por tontería y media, sí. Eso traído las redes sociales, ¿no? Yo tengo muchos en consulta que están con este problema. Entonces, les he recomendado y les digo, no se manden mensajes en todo el día. Si se van a ver en la noche o el fin de semana, entonces, pues, platiquen. Platiquense. ¿No? Pues no estén con los mensajes, ¿no? Y muchos no, muchos no pueden. Entonces, es una desconfianza más allá de lo real, ¿no? En el trabajo les cuesta mucho socializar porque desconfían de todo. Ahora, pues, que me robaste mis archivos. Bueno, me ha pasado a mí con pacientes que creen que yo me meto a sus redes. ¿Cómo creen? Sí, 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 sí. O que alguien de su familia me habla y me dice cosas de él. No, bueno. O sea, no, es que ya estás de parte. O sea, yo ni cuenta, ¿no? O que me han mandado mensajes comentándome algo y luego yo cuando le quiero tratar el tema, me dice, no, es que alguien de la familia le dijo, oye, revisa tus mensajes, ¿no? Oye, Rosalía. Así, a ese grado. ¿Qué tan común es entre la sociedad? La verdad, últimamente, muchísimo, ¿sí? Mira, lo vamos a ver, las causas, otra de las causas es la drogas, alcohol. Aunque ya estén astemias, van a seguir con ese trastorno, ¿sí? De hecho, muchos alcohólicos, y ellos mismos lo saben, que lo aceptan de alguna manera, que les queda esa desconfianza tremenda después de esto, ¿no? Y que les causa mucha ansiedad, mucha ansiedad, ¿sí? Wow. Entonces, tratan ellos de ver la fuente de su ansiedad inventando algo, ¿no? O sea, tienen que encontrar una causa. Acá les, pues, que tú me estás haciendo daño, que tú dijiste. Además, es como leerle la mente al otro. Sí, claro. Te leen la mente, pues, ese es un gran problema entre parejas o entre los que viven juntos, mamá, hijo, hermanos y eso. Se hace la idea. Parece que leen la mente, ¿sí, no? Traen esos delirios, ¿verdad? Este, que en la esquizofrenia paranoide ya es más grave. O sea, el delirio, las alucinaciones ya son más graves, ¿no? Y están totalmente, pues, fuera de la realidad. Los vamos a encontrar trabajando, ¿eh? No crean que todos están... Son funcionales. Sí, o sea, sobre todo los de la personalidad paranoide son funcionales. A lo mejor a veces se nos vienen... A veces hacen muy buenos negocios, claro, con mucha desconfianza de que creen que todo mundo les va a robar sus ideas o les va a robar algo. Eso que ni qué, ¿no? Si hay nombres que se nos vienen a la mente es porque son paranoicos. Sí, ¿verdad? Cada quien va a ver que, ay, sí, fulanito, vaganito. Ay, fulanito, creo que está así. Sí, sí, sí. Y la verdad es que los esquizofrénicos paranoide, la verdad es que ellos sí también trabajan, porque su inteligencia lógica está muy aguda. Lo que tienen mal ellos, pues, es esa sensibilidad. No hay sentimiento de culpa, por ejemplo. No hay sensibilidad hacia otros. Muchas señoras me dicen, es que mi marido... Ay, no, 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 no. De veras, tú le estás llorando y se molesta, se enoja. O sea, por más que le vea la tristeza a otra persona, no se puede poner a empatizar con ella. Tampoco tienen tacto para decir las cosas, me imagino. Tampoco, no. No, porque además saben dónde ofender. Cómo ofender un jefe así o una jefa, porque también hay mujeres así. No, es terrible. Es lo malo, ¿no? Cuando lidias con ese tipo de personas y más cuando es tu jefe, porque entonces ya la gente no va a perder. Sí, no, entonces, bueno, yo les... ¿Qué me recomiendas? Pues no discutir, sobre todo en el momento más álgido. Tratar de respirar, protéjanse, ¿cómo? Bueno, si están sentados, por ejemplo, pueden hacer lo que yo estoy haciendo. Ponen sus manos aquí, cruzan la pierna. Si están parados, si traen algo, un portafolio, una bolsa, pónganselo en esta zona, que es lo que le llamamos el plexo solar, que es el área del ombligo, que es la parte más sensible que tenemos. Es el intestino y es la parte más sensible que tenemos. Todos creemos que el corazón y eso, ¿no? No. Todo nos entra por eso. Sí, y entonces hay que protegerla para que esas energías no... Y tú no te enganches con él. Ok. Esto va en aumento. Entonces ya siempre sentados así, ¿verdad? Entonces, esto va en aumento, ¿eh? O sea, empieza de poco a poco y depende si están muy estresados. Y a mí me tocó una vez en una empresa auxiliar a un joven, que hasta lo despidieron, llamaron a una psiquiatra y entonces ella dijo, no, ya él no puede trabajar. Ajá. Y entonces él dijo, yo necesito que dé el diagnóstico a mi psicóloga. Y entonces me llaman y le digo, dale dos semanas de... una semana les pedí. Yo le dieron dos de vacaciones y no estaba como si nada. Era cuando estás muy estresado, te puedes poner así. Entonces puede ser temporal o ya permanente, ¿no? Pero hay que discernir muy bien si estamos hablando de una personalidad paranoica o de un esquizoide. Sí, porque el esquizoide también es un grado menos, pero ya una esquizofrenia paranoide. Muchísimas familias, miren, saben que hay estadísticas de que no se trata. O sea, hay familias que tienen que le digo yo, pero ¿cómo toleraron que su esposo, su papá, les hiciera tanto daño toda la vida? ¿Qué porcentaje de los enfermos... ¿No les pasa por aquí que tengo un trastorno mental? De verdad, no les pasa. ¿Qué porcentaje de las personas que la padecen ya una esquizofrenia grande no la tratan? No, de verdad que aquí en México somos malditos para las estadísticas, ¿no? En Estados Unidos te pueden decir tanto, ¿no? La verdad no quiero mentir o equivocarme, ¿no? Pero es muy común, sí, muy común. No lo tratan porque además, si les dan el diagnóstico, hay una cierta negación. Y lo dicen, es que sí se toma, sí, oye, ¿está tomando el hume? Sí, pero la verdad es que el otro lo esconde. Oh, ¿qué tal de...? Ay, no, no, siempre ha sido así, no, 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 no pasa nada. Sí, no, no más que mira, los niños se acostumbran a eso y dicen, bueno, mamá, no le contradigas, de verdad, unos pacientitos míos, no lo contradigas, no, tú aceptas, de verdad, mira, me quedé impresionada. ¿Qué va a suceder con esos niños cuando estén grandes? Van a ser muy tolerantes a otras personas. No, pues es adquirido, esa personalidad la están absorbiendo y la van a manifestar. Y entonces, esos niños pueden ser cuidadores de otros que tengan grandes broncas. Sí. O que al rato actúen como ellos, o sea, pueden ser las... Pero afortunadamente hay tratamiento, hay cura y para eso pueden acudir contigo. Claro, y si no quiere ir, porque a veces está en pareja, es que él no quiere ir, pues ve tú, ve tú. Sí, a lo que te toca desde tu trinchera. Y no es que uno les diga, divorciate, no, es que, a ver, pon límites, aprende a tratar, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, este, pon de tu parte, ¿qué te toca a ti? No esperes que el otro cambie, si el otro no puede o no cambia, pues es como un alcohólico, ¿no? Por más que les digo, y que les digo, este, no tiene voluntad, creo que estamos a la carrera, no tiene voluntad, eso que les quede claro, ¿no? El área de la voluntad está aniquilada. Apagada. Rosa, muchísimas gracias, qué interesante plática. Creo que están mis redes por ahí, sí, búsquenla en mi página, como Rosa Chávez, se van a encontrar ahí en mi página. No hay que sufrir. Sí, no, 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 tenemos más información. Es que busquen ayuda, no él, sino el otro, ¿no? Busquen ayuda. Sí, claro. Tenemos más información del otro lado del estudio con Mar.